Bueno, está aquí ya María Teresa Cabrera y qué oportuna la presencia de ella en este programa hoy porque se está hablando, María Teresa, de retornar a las clases presenciales en el sistema educativo dominicano en el mundo entero está pasando eso, están retornando y bueno, aquí se está en eso ¿Qué opina la experta en educación? Mira, yo creo que es muy positivo porque se produce en un momento en que ya llegaron, ya comenzó a vacunarse en este país y en la primera fase del plan de vacunación se está contemplando a los maestros y las maestras entonces yo creo que eso es muy bueno porque la presencialidad o al menos la semipresencialidad de forma, con la gradualidad que se ha planteado no hay dudas de que es muy necesario, es decir, nosotros sabemos que las escuelas se cerraron en casi todos los países con algunas excepciones pero el impacto ha sido muy fuerte en los niños y las niñas, en los jóvenes, para la familia también en términos de los niveles de aprendizaje pero también en lo que dejó fuera, lo que expulsó el proceso es decir, estamos ante el desafío de recuperar a esa población que se ha quedado fuera porque no tenía de otra pero también está el tema de la salud emocional, la salud mental que ya los expertos en esa materia han dado cuenta del impacto que ha tenido entonces yo pienso que es un alivio, yo pienso que los niños, las niñas, los estudiantes en general, las familias reciben esto como algo que le hace pensar que realmente estamos en la ruta de poder retornar a la normalidad ¿se incluyen ahí los maestros y las maestras? porque en un pasado parecía que no estaban muy de acuerdo en volver a las aulas con los y las estudiantes mira, yo creo que esto no se ha comunicado bien porque yo digo, y lo pongo siempre de ejemplo que hay profesores y profesoras, y no son pocos que desde que comenzó el año escolar por decisión propia por decisión de compromiso con los niños y las niñas y con las familias decidieron que no tenían otro mecanismo para garantizar que los niños y las niñas siguieran en el proceso educativo que no fuera trabajando la semipresencialidad y han estado trabajando así desde que comenzó el año escolar y continúan trabajando así ¿por qué la ADP entonces no ha tomado la vanguardia? en el reclamo de que gradualmente se vuelva a la educación presencial yo creo que la ADP tal vez no ha comunicado adecuadamente lo que cree porque la primera que formuló, que elaboró una propuesta que ellos llamaron híbrida fue la ADP que combinaba la semipresencialidad y la educación a distancia fue la ADP la que la que presentó esa propuesta que ellos bautizaron como híbrida porque combinaba diverso formato entonces ahora ¿qué sí ha planteado la ADP? con justísima razón y a mí me parece que eso es razonable tú sabes que hay una población de maestros y maestras que están identificados que superan los 60 años de edad son vulnerables hay una población de maestros y maestras con condiciones preexistentes a todo eso lo van a vacunar de primero entonces esa gente esa población no puede correr el riesgo porque ya sabemos qué pasa con los diabéticos con la gente que tiene problemas de hipertensión problemas renales que incluso se tienen que dializar eso esa es una población que no se puede plantear que vuelva el retorno sin la vacuna porque se pone muy en riesgo pero yo creo que los profesores y la profesora algún día esto se va a saber porque a veces yo creo que a veces tenemos ¿qué te digo yo? los que comunican en nombre de lo colectivo no siempre logran poner en relieve la dimensión del compromiso de los que están en los territorios y yo creo que los maestros y las maestras en este país el año pasado y lo que va de este año han tenido han sido el soporte fundamental para lo que se ha estado haciendo yo quiero decirle que una parte muy importante de los estudiantes no es cierto que se que sigue el proceso por a través de la televisión es por la orientación que le dan los maestros y las maestras y muchos de los profesores y profesoras yo he encontrado casos que van a visitar a la casa ellos salen los profesores que tienen la digamos la oportunidad el privilegio de vivir en la comunidad donde trabajan que saben donde viven los niños y que están ahí cerca van a la casa algunos que no tienen teléfono que no tienen whatsapp van los profesores y las profesoras en algún momento yo creo que esta experiencia va a servir para poder evaluar el sentido de compromiso que tienen maestros y maestras yo no yo no digo que no haya gente indiferente porque en todos los colectivos puede haberlo pero también uno encuentra mucho sentido de compromiso entre los profesores y la profesora y yo creo que es muy halagüeño que podamos retornar yo misma pienso que el próximo semestre en las universidades pueda ser presencial porque también no es igual señores por las condiciones de la conectividad tú ni siquiera le puedes ver la cara a los estudiantes porque si activan la cámara se van lo sacan tú sabes lo que tú no poder verle la cara a los estudiantes yo misma no soporto eso porque yo vivo mi proceso mirando en esa conexión esa comunicación no verbal también permanente verbal que no es solo verbal no verbal eso digo esa comunicación no verbal es muy importante eso dice mucho uno se puede percatar una pregunta profe como ha caído en el magisterio esa información de que van a estar incluidos en las primeras fases de vacunación cuál ha sido la actitud bueno con los profesores y la profesora que yo he tenido la oportunidad de conversar y de un poco recabar esa información muy muy contento porque justamente tú puedes encontrar yo encontré una pero es por un tema de religión que me dijo ¿cómo se llama? la religión que coordina los testigos no, no, no la que coordina Lidio Cadet ¿cómo que se llama? Lidio Cadet coordina una reunión vacuna claro pero en general están dispuestos a vacunarse contento porque eso le da una seguridad señores yo misma estoy feliz yo estoy loca que le toque a mi mamá la verdad es que la verdad que el gobierno yo no voy muy lejos porque ya el gobierno se tomó su tiempo nosotros lo criticamos por lo lento que iba en la presentación de un plan pero cuando lo hizo cuando lo hizo ese plan ha sido aceptado por la comunidad científica por la comunidad gremial el colegio médico las organizaciones de enfermeras y por la población en el sentido general el plan está bastante bien estructurado ojalá se pueda acelerar su aplicación pero eso depende de factores externos a nuestro país y creo que va buen ritmo porque el lunes en la noche fue que llegó y ya el martes a las 7 ya y ya van mil y pico de personas ayer conversábamos con la viceministra de salud colectiva y ella no quiso soltar información en el sentido de cuando llegarán nuevas vacunas el ministro dijo que la próxima semana de hecho el presidente en el acto de lanzamiento del plan de vacunación yo fui y el dijo más pronto de lo que se pueden imaginar van a estar aquí pero se quejó por los incumplimientos pero parece que por eso no quiso decir pero ese mismo día llegó es que los laboratorios las farmacéuticas propietarias de estas vacunas que no son propiedades de los gobiernos no a pesar de que han invertido muchísimo dinero inclusive en China es una empresa privada la propietaria que está comercializando las vacunas la verdad es que han incumplido han hecho un gran negocio y y el egoísmo también de los países más ricos de los países más grandes comprando más de lo que necesitan y vacunando a sus jóvenes cuando todavía en los otros países hay personas vulnerables que no en la primera dosis en Estados Unidos en Estados Unidos el presidente había prometido que los primeros 100 días iba a elevar la cantidad de personas vacunadas a un millón y medio y ya están vacunando a un millón 700 mil personas todos los días y nosotros aquí recibimos 20 mil dólares y por solidaridad de India que siempre se lo he dicho al profesor bueno lamentablemente el tiempo se ha acabado María Teresa no te nos pierdas los jueves son de María Teresa Cabrera se nos acabó el tiempo y será mañana entonces para cerrar la semana así es bye chau Gracias por ver el video.